Hola, incansables buscadores de placer. Bienvenidos a la invasión de los monstruos. ¿Empezamos? Y es que ya arranca en Fangofan una nueva sección, la invasión de los monstruos, la Monster Invasion. Esta sección viene a ser, o será, unos vídeos pequeños donde comentaremos o haremos pequeñas críticas o reviews de películas clásicas de género. Veréis, ayer estuve en el Cine Paz, en Madrid, en la calle Foncarral, cerca del metro, entre el metro Bilbao y el metro Quevedo. Un cine clásico, de Madrid clásico, en un pase de la película Zombie, Dawn of the Dead, de George Romero, el clásico de 1978. Era un pase que organizaba Alejandro Calvo, de la revista y web y canal de YouTube, Sensacine, dentro de la sección de lo que llaman Tarde de Perros. Fue a las 8 y media de la tarde y fue una delicia. Fue una copia digital lo que proyectaron en una buena sala, una sala grande. No se llenó, pero estaba bien la sala. Y la verdad es que ver Amanecer de los Muertos, bueno, en este caso Zombie, en pantalla grande, fue toda una delicia. De hecho, vimos la versión italiana, la versión de Dario Argento. Vamos un ratito a comentar un poco la película. Veréis, si lleváis tiempo vosotros suscritos a este canal, sabéis que de Zombie, de Dawn of the Dead, he hablado en muchas ocasiones. Le he hecho, está en tops, está en cubiles del ciclo, que hablo un montón de veces. De hecho, yo creo que más de una vez os he mostrado esto que yo tengo aquí. Esto que yo tengo aquí es una edición en DVD editada por Ann Corbella hace 20 años. Yo creo que la compré en 2004. Es una edición, se llama la Ultimate Edition de Dawn of the Dead. Y era muy chulo porque era un pack en el que venían todas las versiones de la película. Venía el montaje de cine estadounidense, la versión extendida, la versión europea y luego un disco entero con documentales. Además, bueno, venía otro, aquí venía un pequeño folleto explicando que había en cada disco, ¿no? Pues porque cada disco tenía sus propios extras, más luego eso, un cuarto disco con sus propios documentales. Lo que era muy gracioso, de este Dawn of the Dead es que venían con un pequeño cómic. Era una previa de una adaptación al cómic de la película que luego, claro, yo esto ya no lo compré. Luego aquí al final podías encargar el cómic entero enviando este cupón. Yo eso no costaba, mira, 18 dólares más, más impuestos, más tal, salía por unos 20, por unos 30 dólares. Porque aquí pone un 8% casi de impuestos y lo era el envío en 2004, eran 4 dólares, no llegaba a 3,85. Yo nunca lo pedí. Pero vamos, que aquí al final venía una pequeña previa del cómic y lo podías. A lo que voy es que Dawn of the Dead, o Zombi, a cualquiera que me conozca, es mi película del género zombi favorita. Es una película que me he visto de todas las maneras posibles. Es una película que me gusta muchísimo y que por eso tengo una edición, dijéramos, más cuidada que a lo mejor otras películas. La pena es que esto lo tengo en DVD y no en Blu-ray. Yo creo que años después salió editado en Blu-ray, pero la única pena que tiene... Porque esta edición no es perfecta, esta edición mola mucho, pero tiene un problema gordo. El primero es que es Zona 1, o sea, tienes un reproductor de DVD o tal que lea Zona 1 o no lo lees. Y luego que, y esto es terrible, que no tiene ningún tipo de subtítulo, ningún tipo de logos. Ninguno de los cuatro DVDs que vienen de la colección tiene ni siquiera subtítulos en inglés. Todavía era esa época en la que la accesibilidad en estos discos no era perfecta. Entonces, esta edición, el problema que tiene es que no tiene subtítulos. El caso es que ayer la versión que vimos en los cines Paz fue la versión europea, la supervisada o la montada por Darío Argento. Y es que vamos a explicar. Zombie es una coproducción italo-estadounidense. Veréis, Zombie es The Dawn of the Dead de George Romero, es la secuela oficial de La noche de los muertos vivientes. El clásico del 68. Esta película se hizo en 1978, 10 años después, y es la secuela. Romero en esos años había hecho unas cuantas películas y algunas muy chulas. Entre La noche de los muertos vivientes y Zombie y Dawn of the Dead es donde hace esta película tan rara que se llama There's Always Vanilla. Hace esta rarísima, The Season of the Witch, que es un drama rarísimo de señoras y brujería. Hace Los Crazies, que luego tuvo un remake bastante chulo. Los Crazies yo creo que de esa época es una de las mejores. Hace Martin, que es una película sobre un chico, está protagonizada por John Amplas. Aquí en España se llamó El regreso de los vampiros vivientes, Martin. Y luego en el 78 produce esta. Pero esta película era como su película un poco más grande. O sea, hasta ahora, desde La noche de los muertos vivientes en el 68 hasta Martin, Romero se mantiene en películas francamente muy independientes, muy underground, de presupuestos y distribuciones muy cortas. Entonces este Dawn of the Dead es su primera producción un poco más grande. Entonces no encuentra financiación y la encuentra en Italia con Darío Argento y con su productora. Entonces, el trato al que llegan es que Romero distribuirá la película, o sea, se encargará con Laurel Films. La productora de Dawn of the Dead es la estadounidense Laurel Films. Y el productor es Richard P. Rubinstein. Richard Rubinstein producirá un montón de películas en el futuro de Argento. Entre ellas las clásicas Criptsov y Criptsov 2. Y la distribuidora estadounidense será la United Film Distribution Company, que también distribuirá un montón de películas. Y para Italia y el resto del mundo se lo queda la Titanus. Entonces, claro, el trato es que Romero hará su versión de la película y Argento hará la suya. Romero estrena en América, en Italia, o sea, perdón, en Estados Unidos y Canadá, su Dawn of the Dead, que es una película que le dura 126 minutos. Y la película es un éxito de crítica, público, tal. La película se estrena, nada más, se estrena un poco más tarde. En Estados Unidos se estrena en abril del 79. Pero desde septiembre del 78 se estrena en Italia y en Europa tenemos la oportunidad de ver, casi un año antes, esta zombie. Porque aquí en Europa, en España y en Italia sobre todo, se llama la película zombie. Tenemos la oportunidad de ver la versión que monta y edita y supervisa y todo Darío Argento, ¿no? Como coproductor de la película, sobre todo como el tío que puso el dinero, sobre todo como el señor que financia la película. Y es una película más corta, la versión europea zombie dura 119 minutos, dura 7 minutos menos. Y es una versión más centrada en la acción. Es una de las cosas llamativas siempre que ha tenido. Argento piensa que esta película debe centrarse más en ser una experiencia de acción. Aún así les quedan a los dos películas muy largas. Les quedan películas de dos horas a ambos, ¿no? 126 minutos la versión Argento. O sea, Romero, perdón, y 119 minutos la versión Argento, que es un poco más corta. El presupuesto yo siempre he oído que ronda entre el millón, millón y medio. Incluso he leído fuentes que hablan de 650.000 dólares. Así que probablemente sí. O sea, yo 640.000 o 650.000 dólares me cuesta creer viendo el tamaño de la película. Hasta luego me imagino que se pudo ir al millón, millón y medio. Que aún así es una película independiente muy pequeña. Y a día de hoy se estima que sus beneficios y su recaudación y tal, supongo que contando cines en todo el mundo, ventas domésticas, todo tal, se estima de 66 millones de dólares. O sea que es una película con muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito. Además es una película que suele considerarse que es la mejor película de su género. Ha sido imitada 100 millones de veces, ha tenido un remake. O sea, Zombie, Dawn of the Death. Es una película, dijéramos, que hay un antes y un después de ella. Y vamos a explicar, vamos por partes. Sorteo especial, 400 suscriptores. Recordad que en el comentario fijado que dejaré en el vídeo podéis apuntaros para participar el sorteo en mayo. Todos los que queréis participar sin... Lo único que os pido es que estéis suscritos al canal. Os apuntáis y en mayo haremos un directo para sortear quién se lleva este librito Los últimos días del terror del videoclub. Escrito por Alberto F. Peléz e Igna L. Pacas con la colaboración de César Criado. En cada vídeo os lo iré recordando, así que eso, os apuntáis en los comentarios, en el comentario fijado. Me decís, yo quiero participar. Y al final, con todos los vídeos que haya publicado desde aquí hasta el día del concurso, cogeré todos los nombres y sortearé el libro para uno de vosotros. Lo primero es que Romero es cierto que en 1968 es el inventor, o en su película, ¿no? La noche de los muertos y vientes inventa, por así decirlo, al zombie moderno. Y lo inventa por accidente. Porque todo el mundo sabe, o es bastante sabido, que Romero lo que quiere hacer es adaptar la novela. La novela soy leyenda de... De Materson. Pero claro, no consigue derecho. Entonces, como que tiene que inventarse un poco, ¿no? Cambiar la historia y cambiar a aquellos vampiros, ¿no? Que veíamos en... o leíamos en Soy leyenda, ¿no? Que había tenido... que luego ha tenido un montón de adaptaciones al cine, ¿no? Pues tiene que cambiar lo suficiente y se encuentra o llega al hallazgo de estos zombies, ¿no? De estos caminantes, de estos living dead, ¿no? Estas criaturas que según te mueres te levantas y lo único que haces es caminar e intentar comerte al ser humano que tengas delante. Sin una explicación aparente, ¿no? No es un... es casi un fenómeno natural, ¿no? Aquí ya no hay más doctores, aquí ya no hay... no hay nada. O sea, no hay un virus, no hay... no hay implicaciones de ningún tipo, ¿no? Nadie sabe muy bien por qué pasa, ¿no? Porque de golpe, de un día para otro, cuando alguien se muere, nada más morirse, en vez de quedarse muerto y descomponerse, pues se levanta, sigue andando y aunque sigue descomponiéndose y pudriéndose como cualquiera que se muere, pues sigue avanzando, comiendo, intentando avanzando, andando y... y intentar comerse porque el único instinto que le queda es morder a lo que tiene delante, ¿no? En la noche de los muertos vivientes, en la del 68, hay un momento que en televisión hablan de un satélite que ha ido a Venus y ha caído en la Tierra como posible responsable del levantamiento de los muertos, ¿no? Pero es algo que en las sucesivas películas que va haciendo Romero y... o en otras, o sea, en la noche de los muertos vivientes, luego tiene secuelas tanto oficiales como no oficiales y luego, a su vez, este Dawn of the Dead tiene sus propias secuelas no oficiales. O sea, dijéramos que en la noche de los muertos vivientes se engendra toda una saga enorme, ¿no? o una franquicia enorme que deriva, a su vez, en subsagas, subfranquicias, sub... nunca se vuelve a mencionar lo del satélite de Venus. Bueno, entonces, sobre todo en la saga of the Dead, ¿no? la que hace George Romero, nunca vuelves a saber por qué pasó. De hecho, se queda como algo que parece es un fenómeno completamente natural. Una persona se muere y en vez de quedarse muerta se levanta y avanza hasta que se desintegre por la descomposición y el único instinto que le queda es comer. Pero está muerta. No tiene ninguna función corporal. No le funciona ningún órgano. No le funciona ningún sistema del cuerpo. Aparentemente, solamente avanza para comer. Y si te muerde, que es algo que iremos descubriendo película a película, si una de esas criaturas te muerde, te convertirás en uno de ellos. O sea, te puedes convertir en un zombie por morirte de manera natural y o te convertirás en zombie porque uno de esos zombies, uno de esos living death, uno de esos ghouls, te muerden a ti. Y la única manera de detener a una de estas criaturas es, ya que lo único que les funciona es el cerebro, es desintegrando el cerebro de un golpe que supongo que lo desconecta del resto del cuerpo o algo que lo destruya. En sucesivas películas nos lo irán explicando un poco más aquí en ni en la noche de los muertos vivientes ni sobre todo en Dawn of the Death da tiempo a a que en el guión se detenga un segundo a explicar el el fenómeno. El caso es Dawn of the Death y su importancia, ¿no? Esta es la película, siempre lo digo, esta es la película de los zombies del centro comercial. Esta es la historia de cuatro personajes, dos policías que son Swats, un piloto de helicóptero de tráfico y una productora de televisión que es la pareja del piloto. Más o menos todos tienen relación, todos son amigos, uno, pareja, hasta... O sea, el piloto de helicóptero de tráfico es la pareja de la productora y a la vez el piloto de helicóptero es amigo del Swat y el otro Swat es amigo del... O sea, todos son... Que en medio están en Pitchburg y cuando se desata parece que ha empezado poquito a poco, que llevamos días con el fenómeno, o semanas incluso, o sea, en el universo Romero no está ya como en otras películas de un día para otro, empieza la invasión del zombie y todo se destruye en el... Es como algo muy despacio, ¿no? Está ocurriendo y la sociedad colapsa lentamente, claro. O sea, no todos los zombies se levantan de golpe, no... O sea, es como mucho más realista. Llevamos un tiempo indeterminado que el tema de los muertos vivientes está ocurriendo. Yo entiendo que lleva semanas. Empieza la película, empieza en un debate en televisión, ¿no? De un experto intentando explicar lo que pasa en un medio de comunicación, en medio del caos, ¿no? Y están mandando a la gente, están en... Eso, en Pitchburg, en Pensilvania, ¿no? En la ciudad de... De Romero. La ciudad adotiva. Él era natural de Nueva York, que vivía mucho tiempo en Pitchburg. Y casi todas sus historias se... ambientan ahí en... en Pitchburg. Entonces, estos cuatro personajes... huyen. Huyen con el helicóptero de... del piloto de helicóptero de... de Steven. Steven es el... el piloto. Luego está Franny. Fran, que es su mujer, o bueno, su pareja. Luego están... y están los dos... los dos SWAT. Roger, que es amigo de... de Steven. Y tenemos a Peter. Peter, interpretado por Ken Fore, que es nuestro... héroe, es nuestro protagonista. Es... es un hombre... muy grande, musculoso. Es un hombre negro. Un hombre afroamericano. Muy, muy grande. Y además es un actor con mucha presencia y mucho... mucho carisma, ¿no? Entonces los cuatro huyen... a un lugar indeterminado. ¿Ves? A donde llegan. Hablan de que han pasado Vermont. Han pasado... o sea... huyen... por el helicóptero. Hasta que llegan a un centro comercial. Que está abandonado, parece. que... porque sobre todo en las zonas rurales de Estados Unidos pues también está ocurriendo, o sea... y además sí que van contando en la película que a todo el mundo le están pidiendo que vaya a refugios porque la idea es... además es muy llamático porque esto... en otras historias de zombies nunca se ha explicado demasiado bien. Hay un momento que ellos... a través de los medios de comunicación que es la... claro, no hay internet, no hay nada y ellos se enteran de lo que pasa en el mundo viendo la tele o oyendo la radio, ¿no? Entonces... a la gente le están pidiendo que abandone las zonas y se metan refugios que han... que están habilitando, ¿no? Campamentos o refugios o incluso refugios privados. Si tú tienes un refugio privado que te escondas ahí. para coger y meter a los zombies en las grandes ciudades, ¿no? y una vez los tengamos a todos juntos destruirlos de alguna manera incluso se llega a hablar de que tengas a los zombies metidos en grandes ciudades, ¿no? y dinamiten las ciudades con bombas atómicas. Se habla incluso de soluciones así de salvajes en la película, ¿no? Entonces, claro, eso explica que nuestros cuatro héroes se encuentren en ese centro comercial ellos solos allí porque todo el mundo en las zonas rurales están a tiros con los zombies que nada más eso se ve a tipo cacería se ven a los rednecks, ¿no? a los yankees más borricos, ¿no? ahí a tiros ahí parece que la zona o la cosa puede estar más o menos controlada pero son poblaciones muy pequeñas. Y luego las grandes ciudades como empieza la película hemos visto el caos, ¿no? la película comienza con una enorme matanza en un edificio de inmigrantes puertorriqueños, ¿no? además un momento con un SWAT superracista de quiero matar a estos negros un puertorriqueño salvadoreño no me acuerdo dónde son o dominicanos son latinoamericanos pero son negros, ¿no? y hay uno superracista entonces Peter se lo carga a este tarao, ¿no? Peter que es nuestro protagonista, ¿no? Entonces vemos el caos que hay en las ciudades que lo que intentan es eso es sacar a la población o meterla en un sitio y a los zombies en otro para acabar con ellos, ¿no? con todo lo que implica que, claro también en los medios de comunicación estamos viendo que hay gente que que es incapaz de matar a sus seres queridos porque que además es una de las cosas claro nosotros desde fuera y hoy en día vemos una película de zombies de Romero y pensamos de mierda de zombies, ¿no? no corren te puedes librar de ellos de hecho puedes correr entre ellos y que no te cojan de hecho te pueden agarrar y quiero decir con buena ropa o con protecciones incluso no llegarían a morderte, ¿no? no desarrollan una fuerza o una velocidad o una rabia, ¿no? como hemos visto en películas, ¿no? en el regreso de los muertos vivientes o en amanecer de los muertos de Zack Snyder o en 28 días y semanas después, ¿no? donde o en guerra mundial Z o en otras historias de zombies más modernas donde más que zombies se volvían algo así como superhéroes letales ¿no? como una infección monumental o en The Last of Us ¿no? en el videojuego o en la serie ¿no? o en o en el italo zombie ¿no? donde eran mucho más o en Demons o Demons 2 donde no solamente son zombies sino que son demonios poseídos que desarrollan garras, dientes saltan, hacen piruetas o sea son quiero decir en otras variantes de zombies que hemos visto son criaturas superletales ¿no? el zombie de Romero que intenta acercarse a algo mucho más real algo mucho más ¿no? de realmente que podría pasar si si los muertos según por eso en las películas de Romero y esto es importante si vosotros os fijáis nosotros tenemos mucho la imagen del videoclip de Thriller del regreso de los muertos vivientes de un montón de eso ¿no? del zombie levantándose de la tumba de las películas de Lucio Pulchi ¿no? del zombie con tierra levantándose de la tumba ¿no? descompuesto y tal esa es una imagen que tenemos mucho de los zombies eso en las películas de Romero nunca lo vamos a ver porque tenemos que partir de que en el en el universo zombie de George Romero el zombie que se levanta es un zombie muy reciente ¿no? entonces se supone que uno se vuelve zombie cuando te muere es al momento pero si ya te has descompuesto de una manera pues no nunca se ha explicado nunca nunca hemos visto si los zombies que están o sea los muertos que están a dos metros bajo tierra enterrados a lo mejor empezaron a irse eternamente hasta se vuelvan polvo están arañando las tumbas no lo vemos sí que vemos en sus películas que cuando alguien muere hay que hay que hacer algo con su cadáver como cortar la cabeza o utilizarle el cerebro no evitar que que vuelva a levantarse aunque mueras de muerte natural lo más probable es que te te levantes ¿no? entonces aquí nuestros protagonistas en el centro comercial allí anidan dijéramos ¿no? es un sitio perfecto ¿no? además dos de ellos son tipos entrenados en el uso de armas en tal ¿no? en supervivencia entonces como que ahí hacen un enorme una fortaleza y tienen de todo allí tienen comida y todo tipo ropa tienen todo tipo de suministros que pueden vivir mucho tiempo además descubrimos que Fran que la la única mujer que va con ellos está embarazada de Steven el piloto de helicóptero entonces claro en ese centro comercial mientras aquello dure es un sitio bastante interesante para aguantar ¿no? claro ahí y este siempre ha sido el punto ¿no? y quizá lo que luego el remake nos hubo a hacer porque es verdad que la película de Zack Snyder con con de James Gunn por cierto es un remake más que digno tiene para mí la película de Zack Snyder y perdonad que haga este este paréntesis para mí la película de Zack Snyder tiene quizá los 10 o 15 minutos iniciales que yo mejor mejores que yo he visto en una película de zombies el arranque de esa película yo creo que no se ha visto nada igual en el género pero luego quizá por ser una película más moderna quizá por ser una película de estudio quizá porque aquí hablamos el zombie de Romero es una película de bajísimo presupuesto independiente donde pueden hacer lo que les dé la gana y el remake era una película de un gran estudio donde se jugaban mucho dinero no pueden apostar por esa parte política que tenía el zombie de Romero una crítica feroz al consumismo una crítica feroz al capitalismo o sea nunca se ocultó las tendencias a la izquierda política de George Romero en su cine y de lo que significaba un zombie en realidad sobre todo ya en esta película queda muy claro lo que es a lo que él llama un zombie un living dead lo que sea pero a las criaturas a los que vemos muertos caminar por el centro comercial sin nada sabemos de lo que está hablando la versión el remake de 2004 no logra eso y luego además y aquí termino mi apunte sobre sobre el remake de Zack Snyder le ocurre una cosa la película de Zack Snyder tiene un tercer acto bastante es muy exagerado con mucha acción miles de zombies empandeados muy espectacular visualmente pero es lo peor de la película mientras que el tercer acto de la película de Romero con la llegada de los saqueadores donde veremos en pantalla a Tom Sabini que el mítico Tom Sabini de los efectos especiales que aquí está más desatado y más gore que nunca interpreta por primera vez a este personaje del bigote peinándoselo que saca esta especie de navaja cuando la despliegas un peine de bigotes y que luego lo veríamos luego ha hecho cameos con ese personaje con Sex Machine lo llamará en Abierto Hasta el Amanecer hará miles de cameos en miles de películas con este personaje sobre todo en Abierto Hasta el Amanecer que volverá básicamente a ser el mismo personaje en otra realidad o en otro universo no lo sé pero el caso es que aquí le veremos como el segundo el jefe de esta banda de moteros saqueadoras que entendemos que son esta gente de la América rural que ha cazado a los zombies porque sabe sobrevivir pero al quedarse sin suministros va sitio por sitio saqueando las cosas porque son los que están logrando sobrevivir además en la película en un momento dado los protagonistas lo dicen estos tíos llevan meses viviendo en las calles viviendo perdón en los bosques en las carreteras si son capaces de sobrevivir a eso por supuesto van a poder asaltar el centro comercial y cargarse a nuestros protagonistas lo que pasa es que aquí ocurre una cosa Romero entiende una cosa de las películas de zombies que yo creo que el género moderno no siempre ha sido capaz de entender no siempre no digo que siempre porque hay películas de zombies modernas muy potentes y muy buenas sin ir más lejos 28 días después o 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 que se vuelve un aliado necesario de nuestros héroes nuestros héroes desatan a los zombies que mantenían retenidos o que habían logrado que no pudieran entrar al centro comercial en un momento dado y se van cada vez acumulando más porque su instinto les dice que vayan ahí a consumir cuando llegan los saqueadores nuestros héroes desatan o abren las puertas a los zombies para que se coman a estos saqueadores para que los consuman y así ellos poder poder huir hacia otro lugar incierto de la película terminada donde los supervivientes huyen en el helicóptero a un lugar incierto fuera de la seguridad del centro comercial que te suple de todo te suple de todo lo que todo aquello que necesitas te da calor te da entretenimiento, te da comida allí les da hasta armas te da ropa, maquillaje, cortes de pelo cenas agradables ocio de todo tipo todo lo que puedas copagar en un centro comercial lo tienes entonces que mejor que el fin del mundo lo intentes vivir en un centro comercial es un poco todos nuestros héroes al final cuando huyen de ese centro comercial destruido e invadido por los zombies y saqueado por estos saqueadores que son son la exageración del consumidor loco ya que arrasa con todo al final aquello queda destruido y ya no tenemos un lugar seguro en el que en el que estar la película ya para ir terminando estuvo protagonizada Ken Foret que hizo de Peter el protagonista Gailen Ross que hizo de Frank Scott Renninger que hizo de Roger que es uno de los SWAT y el piloto de helicóptero que estuvo interpretado por David Eames que por cierto ha fallecido hace muy poquito los efectos especiales de maquillaje corrieron a cargo de Tom Sabini que Tom Sabini él siempre dice que lo único que hizo fue imitar lo que él había visto en Vietnam del aspecto que tenía un muerto de tal pero él siempre dice que la película tuvo que él siendo un novato el maquillaje no sabía que cuando se revelase los zombies iban a tener ese extraño tono azulado que siempre ha sido tan característico de esta película los zombies azules de Dawn of the Dead de zombie la música corrió a cargo del grupo de rock italiano Goblin con Claudio Simonetti a la cabeza y Darío Argento también viene acreditado acreditado como músico la música que es mitiquísima es mi banda sonora favorita de cine de terror prácticamente y de películas de zombies y de lo que queráis es una banda sonora alucinante con un montón o sea con sintetizadores con guitarras eléctricas con movimientos de todo tipo no musicales desde inquietantes hasta emocionantes hasta perfectos para vamos cualquiera que hayáis oído algo de la música de Goblin o bandas sonoras donde haya músicos de Goblin o lo que sea sabréis qué música hace esta gente y cómo cómo es capaz de alterar el estado mental del espectador Suspiria del propio Darío Argento de 1977 que también tiene la música de Goblin la música de Suspiria compuesta por Goblin nos llega a causar miedo o sea vosotros cogeros un día que vayáis por la calle volviendo a casa de noche volviendo del trabajo os ponéis los auriculares y os buscáis en Youtube o en Spotify la banda sonora de de Suspiria y os la ponéis con los auriculares aislados de todo a ver cuánto veréis con ella puesta solo os digo eso entonces Suspiria Goblin hace unas bandas sonoras de toda la vida increíbles aunque Goblin compuso toda la banda sonora para todas las versiones de la película porque en realidad hay tres versiones ya os he dicho la versión americana la italiana y una extendida para televisión todas tienen música de Goblin pero es verdad que nuestra versión europea nuestro zombie la versión además que yo creo de las tres versiones yo creo que es la mejor de todas es la superior es la más breve nuestra versión europea nuestro zombie 119 minutos pero es la que más va a lo que tiene que ir la que más va a la acción la que tiene más pulido el montaje la que está más y es la que más contiene música de Goblin a cada momento con lo cual la experiencia de ver la película se vuelve todavía más espectacular y más más curiosa pues eso si no habéis visto zombie down of the dead o el crepúsculo de los muertos vientos depende del país o de la edición pero vamos aquí para nosotros zombie si no la habéis visto corred a buscarla yo no os digo que os hagáis con una edición tan loca como esta pero hoy en día está editada en blu-ray la edición europea zombie está editada en blu-ray por varias por varias distribuidoras o sea hay varias ediciones distintas de zombie corred a verla que es baratita y es un clásico del género por muchos motivos mientras lo que os digo siempre seguidme en redes sociales sobre todo en twitter que es donde tengo más actividad regaladme ese like que tanto sube nuestro ego suscribíos al canal y activad la campanita y nada muchas gracias bienvenidos a esta invasión de los monstruos esta monster invasion dentro de un poco más y nos vemos muy pronto adiós y nos vemos y nos vemos en el próximo